Ay, ay que no llego, amigos, que soy como, como un oso panda ya, aquí subida, trepando por las palmeras, estoy sola, sola, sigo engordando, pero, pero, que mierda de programa es este, pero, pero aquí no se venía a adelgazar, a eso he venido yo, y es que he visto recetas de como comer bambú, salga, buenísimo el bambú, te pone, oye, vas todos los días al baño, hija, mira, buenísimo el bambú, Ay, amigas, estoy sola en una isla, en una, en una playa, me he venido sola, porque la gente se pega, hay gente que se pega, hay gente que no sabe ni dónde mira, ¿sabes? Estoy fatal, amigas, ay, y me ha mandado un mensaje en una botella que os voy a decir una cosa, por favor, cuando mandéis botellas, mandarlas llenas, ¿vale? Porque vacías con una hoja, para sacar la hoja, no me estés jodiendo, amigas, he ganado la inmunidad, me he puesto todos los trofeos, espera, que me cojo una mano, ay, que me voy, espera, espera, he puesto todos los trofeos, amigas, ay, me he aumentado, y aquí sigo sola, ay, en una playa que aterrizaba otro día un helicóptero como si fuera el tulipán, y eran los green peas que me querían devolver al mar, ay, amigas, ay, amigas, de verdad, y encima en el mensaje me ponían, ay, que la remato a sacadisco, yo aquí, yo aquí, Dios mío, mira, me voy, me voy a comer cangrejos esos que tienen una mano más gorda que parece que les ha picado una abeja, adiós, amigas, acordaos de mí, ay,